No puedo partir, hermano, en presencia del Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Cuánto talito para gozarse en el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bella saber la congregación! ¡Aleluya! ¡Glorioso! ¡Te cantamos glorioso! ¡Lo gritamos! ¡Cristo te alabaré! ¡Tu nombre exaltaré! ¡Glorioso! ¡Aleluya! ¡Glorioso! ¡Oh, gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Glorioso! ¡Máina del nuevo todo! ¡Tú vivirás! ¡Por siempre y siempre! ¡Tu reinará! Amor, serenal Hoy, siempre y siempre No cambiarás Gritaré y gritaré Porque bueno es Dios Cantaré, cantaré Puedes ser Señor Declararé Nadie como tú Declaramos Todos Nos liberamos Cristo te alabaré Por lo que cantaré Todos Por lo que cantaré Nadie como tú No hay 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 nadie como tú Amor, serenal ¡Por lo que amamos No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú De lo que cantaré No hay nadie como tú Dios no puedo Cristo no amaré topo te santaré Dios no puedo Nadie como tú Es que nadie como tú Núñez 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 Todos Trultura Todos Blanco Gente como tú Núñez 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso pobre! ¡Un aplauso lindo! ¡Fiel Espíritu Santo de Dios! ¡Oh! ¡Tu gloria! ¡Tu gloria! ¡Gracias! 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 Recibe toda la gorda Precioso, hijo del Dios Recibe toda la gloria, Recibe toda la gorda Precioso, hijo del Dios Si me lo da la gloria Si me lo da la gloria Si me lo sonó Te lo doy por el pecado Si me lo da la gloria 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!